En la puerta, tengo la presidencia de Transporte, Tránsito y Vías de Comunicación. Este evento es un evento que siempre, siempre festejamos a Día de las Madres. Siempre festejamos, ya llevamos ocho años festejando Día de las Madres. Porque para mí, la mamá es lo más importante. La mamá es la que nos da su sentimiento, nos da su corazón. Siempre en los momentos más difíciles, está con nosotros. Yo doy gracias que me acompañó mi compañero presidente del Grupo Parlamatario del PNB, del Congreso del Estado, y también que me acompañó el presidente del partido a nivel de Estado. Todas las gracias que esta fiesta es para festejar a la mamá, que el tanto se lo merece. ¿Sobre las jornadas de salud? Son portadas de salud que se van a dar inicio a partir de mañana. Ya se van a dar en todo el Estado de Morelos, por parte de los diputados del Congreso del Estado, para acercarle a las mamás, a los ciudadanos, al sector salud, para poderlos atender en todo lo que en el caso de cualquier efectividad que pueda darles atención. Un aplauso para el director, por favor. Maestro, muchas gracias.